¿Está jugando Dragon Quest Joker 3? Pero se me hizo un Pokémon pirata Oh, por Dios Ah, Etria, no, de sí A mí me gustan muchos juegos, pero no son para todos, definitivamente Está muy bien que sea el sonidito de todos los malinizados Sí, está chido Fate de Fire Emblem es la única que conozco Ah, es bueno O sea, a mí todos los juegos de Fire Emblem son muy buenos Ninguno excepciona Dijo, Fate, no No, no, Fate, no, Fate, no Ok, dame, dame, dame El que no quería Literalmente dije, dijiste Fate, sí, dije Fate ¿Tú no has jugado tanto RPG, solo Xenoblade Chronicles? Yo no he jugado Xenoblade Chronicles, pero he escuchado cosas muy buenas ¿Está bueno? El enemigo que está ahí normalmente se terronomizó a un herrón ¿Sale Justin Bieber? ¿En Xenoblade? ¿Son difíciles los Fire Emblem? No son fáciles Yo no diría muy difíciles, pero no son juegos facilitos Un buen día, pilliquitos, deberían de jugar Es Disgaia 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 He escuchado muy buenas cosas también, de hecho No lo... Literalmente nada, gracias Hola, Linkito Ah... Ay... No, no hay otra cosa aún No sé qué tanto puedo hacer en este templo Supongo que puedo hacer, en teoría, todo, ¿no? Vamos a tener que buscar dónde rayos estaba la... La llave ¿Tú recuerdas a... No recuerdas a Justin, pero sí a Kirito? ¿Kirito está en... En Xenoblade? Órale ¿Qué me parece con Xenoblade? A ver, estoy súper enamorado de Pyra No tengo ni idea qué significa Todo lo que me acabas de decir Pero entonces no tengo la canción, ¿no? ¿Empieza con Xenoblade 2? La neta, para mí el 1 no existe Oh, por Dios Pero toman... Son medio... Toman mucho tiempo, ¿no? Um... ¿Hola? Estoy pensando si vale la pena quedarnos aquí mucho tiempo O si simplemente me voy a algún otro lado ¿Fue un collab del dibujante o autor de Sao con la serie Xenoblade? Oh... ¿No está chido? El momento de Xenoblade 1 es más difícil y en reversado Y se toma mucho tiempo Pero porque es un JRPG, ¿no? Pero todo me digas... No lo sé ¿Jugué muy, muy poquito? ¿Son 14 horas de animación? Oh, ok No, estoy bien, entonces Jugué muy poquito de... Este... Creo que era Xenoblade Chronicles ¿Cuál es el que...? Ah, no, no, no No me acuerdo si es exactamente ese Creo que sí Ah, estaba pensando si quiero seguir haciendo cosas aquí Pero creo que sí tengo que Es el RPG más ñoño que he jugado Es bien top en lo que de clases y jobs Maestría nada más detrás Subir stats máximo y farmear Los juegos del PS2 Uh... Este... Yo... ¿Saben qué RPG me gusta mucho? ¿Cómo se llama? Seguí fue el nombre ahorita Es de 10 Ah... ¿Cómo se llama? Es de Square Enix De los que hacen... Final Fantasy ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hola, Amy Amy, ¿puedes ponerse en una exclamación trampas, por favor? Que hay una trampa y no la hemos puesto Gracias Secret of Mana No Secret of Mana también es bueno Pero no, no sé a qué refiero Es... Este... Ah, Bravely Default Bravely Default Es un huegazo también Ah, sí, sí, tengo que Es prácticamente un anime Historia buena Que te desengrae Salción No es de 10 S3S Es lo mismo Pero sí entiendo la... La conexión Bravely Default Es muy bueno Nunca jugué Bravely Second Pero Bravely Default Me gustó mucho Todavía los juego De vez en cuando Ah Huye Eso Ah, ahorita lo checo Rengo, ahorita lo checo Un chico formado Me ando hasta que el personaje Quede más chileado Para hacer los números que suelta Oh, por Dios A mí A mí por eso me gusta mucho Bravely Default Bravely Default Puedes, este... Y voy bien En Bravely Default Puede ser que tus personajes Sean súper OPs Con combos bien chidos Porque hay gente Que le gustan los cabellos ¿Qué crees que no voy a reconocer? ¿El nombre? ¿Qué crees que tú? ¿Me preguntaste si me gustaban los caballos? Las posas ¿Siguen siendo no? Depende del caballo Que pregunte ¿Cómo así? Te perdiste de muchas cosas De mí, ¿ok? ¿Cómo que yo me pongo del caballo. No, 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 no es cierto. Lo malo de los RPGs es que si no conoces el juego, se ve tan... merda. Y lo digo como alguien que juega Fire Emblem y cosas, que también se ve muy nerd el juego, cuando no lo conoces. Es lo malo de los RPGs. Todos se ven súper nerd. ¡Oh! Dejé de grabar sin querer. Ups, sí. ¿Puedes subir, por favor? Link, gracias. ¿Sí es de este lado o es del otro lado? Es de este lado. Confío. Ah, sí, ya vi mi mapa. ¿Este güey es el jefe? Ayuda, ahí, ahí, este... ¿Cómo, cómo avanzo? ¿Puedes hacer esto? ¿A Dekunox por ahora? ¿Recién inicia el randomizer? No, lo empezamos a ir, lo empezamos a ir. ¿Cuántos enemigos va a haber aquí? ¿Qué? ¿De dónde salieron tantos murciélagos? Adiós, a ti. ¡Hinchis murciélagos! ¿Ya? ¿No? ¿Queda otro? ¿Dónde hay? ¿No estoy loco? Siempre que se vence una mañana más no se puede hablar de los orígenes, que es un buen juego. ¿Este hoyo siempre ha estado aquí? Estamos en un problema, necesito... Necesito avanzar, pero el... El cofre no ha esponeado. ¿Por qué falta... Probablemente un enemigo? Normalmente aquí solo hay un jefe. Antes del Metroid en Switch, el mejor Metroid para mí era el Super Metroid. A mí me gusta más... Me gusta mucho Fusion. Fusion es muy buen juego. Hay... Una... Este... De esas libélulas eléctricas en algún lado. Y lo peor es que creo que sé dónde está. ¿Usa la lente? No veo más murciélagos. Creo que está aquí. Está ahí abajo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Ok, ok. Max, tranquilízate. ¿No te estás volviendo loco? ¿Qué? ¡Cállale, Pau, cállale! ¡Cállale! No te tengo miedo. ¡Cállale, Truffle! Ok. ¿Adiós a ti? ¿Qué? 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 adiós a ti y que hijo de la digan de todos lados la aventé muy cerca no sé qué está pensando ok ok ya no hay nada ahí abajo ahí está el bastardo ahí está el bastardo no estoy loco este cuarto estuvo horrible ahí está mi novio por eso no por dios todo bien todo bien Amy ok adiós a la locura por hoy ¿y por qué se randomizaron tantos enemigos si solo hay uno aquí? y todo para un report y todo para un report no lo valió la mafia del randomizer no lo valió para nada pudo haber avanzado de otra manera pero que teníamos que ver qué pinche cofre era creo que meh si hmm hmm mmm hmm exacto si me caía por esa estupidez ¿con quién pelea ese bro? no me voy a caer nunca ¿aquí es la salida? sí aprovechito vamos a decir, quiero matar al pinche vampiro ese wey de arriba está peleando solo yo no le hice nada, ¿no? no, juro si llegas, gracias ¿qué necesito para este wey? nada más las flechas de luz, ¿no? si es que está este wey igual ya hay otro enemigo que no, ¿quién sabe quién sea? ese wey de arriba está más cuerdo que yo ah, mira, sí, sí es que este wey está peleando con todos los demonios ah, ¿cómo le decimos que nosotros también? bro bro bro, deja de pegarte no me mates ¿cuánto le quedas? espada afiliada no cambia no cambia, no cambia por suerte no cambia la pregunta real es ¿cuánta magia me queda? y es no mucha la respuesta sí, por suerte la espada afiliada no no cambia bro, ¿no me van a dar magia? no sé ni qué ataque es ese nunca duro tanto contra este wey oh, magia oh, gracias ¿por qué dudé en este... en Zelda, en su diseño de que no hay una magia pues esa dejarse el golpeado, gracias o sea, decolots ¿las decolots funcionan? oh no lo sabía siempre lo hago con con flechas de luz mira nomás ¿merecido? ¿merecido? ¿hablólas no? solo un flashazo tiene sentido no te voy a mentir tiene mucho sentido tengo que usar these nuts como se me fue la onda de este lado ya, ¿verdad? vamos a tener que checar este, ¿dónde está la llave del jefe de aquí? hmm es más, ¿vamos a checar de una vez para ir por ella? ah, vamos por no sé por qué me transformé en zona vamos por la llave del jefe está en el hoyo cerca de la montaña al tope está más cerca si bajo por aquí no ¿dónde está la bajada? ¿no la puedo ver? ah, aquí está ok va bien si, supuse que eso iba a pasar eso es lo peor sabía que eso iba a pasar y lo odio oh, gracias por ponerme aquí ¿se ha hecho como suena la guitarra muda? jejeje ah, necesitamos bombas un bajo a huevo un poco humillante un poco humillante pero no pasa nada hola, zoras ¿cómo están? ¿qué hacen por aquí? echando la fiesta aquí ay, qué buena onda qué bueno por ustedes ¿eh? me alegro mucho son raros los zoras son muy raros están en todos lados vamos a terminar el templo no me acuerdo no me acuerdo si los jefes están randomizados son judíos ah, caray no me acuerdo si los jefes están randomizados pero podemos vencer cualquier jefe ¿qué es lo que se hace? oye, pero esa batería es para, es para, es para para que para que no hagas ruido para niños o si tienes vecinos muy molestos yo sí tendría una de esas baterías soy yo antes de aquí estaba lleno de aliens y ya no hay ni uno medio muriendo subiendo la montaña no es un bueno oh ah, perdón Juancho, no te vi estaba checando donde rayos estaba una este, una llave que tuvimos que checar el video de ayer del stream de ayer pero hola bienvenido Juancho ¿no he visto un video de un antro que usan audífonos y se pone música? sí se puso de moda ¿no? un ratote no sé no soy mucho de fiestas eso sería peor no te deprimas Juancho aquí se te quiere mucho aunque seas godín perdón no me puedo decir para que ir a una fiesta y poner todífonos yo opino lo mismo ¿soy yo o no hay? ¿por qué no hay llaves? no hay llaves en los templos puse que no hubiera llave sinceramente no me acuerdo órale ¿cómo se ven si este güey? yo solo quiero apuntarle ahí está ¿es neta que me pegó la piedrita? no puedo creer que me está apuntando la madre este güey sí, siempre estaba este güey siempre, siempre, siempre ok, 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 ok ¿a la aplicada? ¿a la aplicada? ¿a la aplicada aquí? ¿es porque nunca terminaste en mayoras? ¿es posible que sea porque nunca terminaste en mayoras? ¿sí? no, no le hacen nada a la disnots me mintieron pero dale ¿desde cuándo este güey es tan yanky tan difícil de pegarle? oh, estoy arriba del cofre ¿paste tu examen sin estudiar? oh, felicidades que chido que buena onda ok sí, eso se ve normal se ve muy normal en este caso es fácil pero ahí se complica sí me deja en paz mucha cosa hay un cofre por aquí, ¿no? hay un cofre que tengo que esponear ¿lo tengo que esponear cuando está normal el templo? debe haber otro switch en algún modo porque estoy seguro porque es el cofre que no tiene la máscara gigante ¿estoy en otra plataforma? sí, estoy en Twitch también ¿dónde está? creo que sí es al revés y yo no me acuerdo como siempre digo vengan a ver a Max en directo se llama igual que en TikTok ¿a qué edad lo jugué? probablemente lo jugué cuando salió oh ok ¿por qué? ¿por qué? en el sol hola es eso y eso es la finalidad lo que veo no seas una trampa de hielo y máscaras tengo las que ves arriba de mi cara donde está el a aquí está chido qué buen lugar para qué encontrarla cuánto es la mayor cantidad de viewers de tweets que te tengo al mismo tiempo en twitch en twitter en ser como 30 y algo sé que en youtube una estuve como 50 y tantos videos había algo que quería hacer aquí de primavera si el 10 es chidísimo que me da huevo si voy a checar el hoyo el hoyo el hoyo que no debería estar ahí cada cuanto estoy intento hacer de lunes a viernes intento ok estaba aquí desapareció desapareció el hoyo eso no debería de pasar entonces cómo entra ese hoyo si no está en invierno digo si sólo está en invierno ah cae de ahí vamos para acá este juego está más largo que ocarina ah si haces todo todos los sidequests sí estoy dentro de tu top 3 streamers muchas gracias los trick lo aprecio mucho cuando no se le mueve la pc intentando jugar multiplicador de halo lo peor es que tienes mucha razón sí ya no vale tanto la pena esa espada tristemente la pregunta real ok el iron gol el iron goron puede ser importante puede ser útil por primeras en su vida gracias es que tanto quiero hacer aquí en primavera cuando conseguimos oath to order what como nos hago el goron es una opción que tiene el multiplicador el randomizador pero sólo se hunde es como si tuvieran las iron boots odolgo me la dio no odolgo me dio a vencer a odolgo me la dio o sea fue el lugar el lugar donde debería de estar qué raro barça o madrid ahí me gusta mucho yo soy más del barça siempre he sido messi fanboy ok dos canciones una llave y podemos terminar supongo que podemos ver qué me va a dar este güey vamos a abrir la de algoron racetrack hacerla desgraciadamente tú no existes en este juego eso es malon bueno es la de es la de ocarina no es la de aquí nunca tienes animación en mayor eso sí un pedazo de corazón no ¿de qué más hago directos? Zelda a Pokémon con los otros juegos indie si existe con los ovnis así no es la misma o sea esa animación no la tiene cantando esa es la animación que te está esperando en el bueno te da el huevo en el castillo ¿cómo se llama? el castillo de canon bueno el castillo de Hyrule ahorita la saga ¿de qué? de Zelda juego mucho Zelda juego más que nada ocarina y mayoras randomizados tiene una candela pero no pero es con el arco según recuerdo si no tiene un arco no lo sé igual y igual y si existe en este juego y yo estoy estúpido pero no la recuerdo de casualidad ¿tú no eres el Tingle que me vende dinero? cuando acá no tiene los ojos abiertos y no se mueve tanto ¿tú desde qué verga es esa animación? no en ese caso si no tengo dinero para darle al wey de la espada ¿podría ir por dinero? podemos ir a hacer el otro templo continuo en beta puede ser también que se den la beta probablemente me encuentre en una celda niña ay no eso sí me daría miedo ¿ahora qué tengo que hacer? encontrar las canciones que faltan y este ahorita vamos a ver un templo ¿dónde estaba? es este pero la llave está en Clock Town ir por la llave ante el templo buena idea ay no estuvo rara esa cámara no se pasó celda niña tiene animaciones beta vamos yo generalmente lo podemos hacer algo o nos den otra canción de preferencia estaría chido aunque digo ya podemos entrar al castillo de Icana también el castillo de Icana podemos hacer muchas cosas también estoy en Twitch sí Ruiz sí 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 también si es la niña ok pero Saria no Woodfall salió a fuerza bruta pero salió ¿podemos ir directo al jefe? no pero sí tenemos que checar todo de preferencia en este cofre ya lo cheque ahí abajo no había nada un marrón si no sale la ocarina ¿en mayoras? no no sé ni siquiera si puedes terminar en mayoras en un solo ciclo o sea obviamente no en un juego normal no puedes terminar en mayoras en un solo ciclo porque realmente no tienes libertad hasta el segundo ciclo puedes terminar no no sé qué eres tú oh qué chafa con glitches seguramente sí porque puedes resitear los días con glitches sí resiteas el día y ya ok vamos primero lo primero qué es eso qué es eso la espada no quería caerle pero no entras pero no entras a ninguna puerta ok ah puedo ser goron goron probablemente es más fácil se me olvida que esta es una opción ok ok me ha ido además sería perfecto para una película con la misma trama de historia sí yo estoy de acuerdo esto está cagado nunca había visto esto en unidad el goron haciendo eso bajo el agua perfecto cuando llegues a la sala de la puerta del 2 FD lo puede hacer el salto sin problemas sí sí tienes razón entonces no necesito hacer esto entonces no ¿hay algún otro lugar que necesite hacer los switches? creo que no ¿verdad? ah bueno ¿ya por instinto ya lo iba a hacer? porque sí sabía que FD podía hacer el salto creo que nunca nunca lo he tenido que hacer no te caigas Link gracias porque normalmente cuando llego aquí no tengo las veces que hemos llegado llegar aquí y hacer todo eso no aprende a hablar Max aprende a hablar ¿te gusta el live action de Death Note? ok no eso ya es mucho Ringo eso ya ¿por qué eres así? ¿por qué? ¿van a Ringo? no, no, no respetamos las opiniones pero ¿por qué tienes una opinión tan equivocada? se me olvidó lo que está diciendo porque no pude hablar y ya se fue entonces qué bueno que se quede fuera ¿está genial? no, bro no, bro no vi que me dieron pero creo que no fue importante, ¿no? ¿que fue una escultura? ¿el japonés? o sea, viste la ah, ok live action japonés ah ok, 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 ok ok, ok ok, ok yo pensé que el de el de Netflix se iba a patear el trasero real ¿no es de las tres películas japoneses? no, no he visto ninguna de las películas japonesas he escuchado que son relativamente buenas de hecho pero no, no las he visto ¿por qué hay aditas por todos lados? pero sí he escuchado he escuchado buenas cosas ¿no las vería? ¿realmente? también he escuchado cosas muy buenas del manga que hicieron de Death Note que salió el capítulo oficial que salió donde sale de Donald Trump yo que está chido ok son muy buenas para el año en que se hicieron ah, ok, ok, ok ¿puedes pegarle? ok nada además gana L ¿en serio? yo creo que soy de los únicos que realmente no me molesta que como acaba Death Note obviamente no no soy el único quiero dejar eso claro pero sí a mí no me molesta para nada como acaba Death Note Donald Trump sí, sale Donald Trump pero sacaron como un one shot un capítulo del manga de Death Note nuevo hace como dos años o más tal vez más de hecho pero sí sí creo que sale Donald Trump un poquito no Donald Trump no es un chingigami estaría cagado pero no lo es ¿tengo las flechas bombas activadas? creo que no sí es que ¿dónde están? ahí todavía quedan pero ¿dónde están? están como fuera del mapa bro ¿ve? se salen ¿cómo? ah necesito matarlos ¿podrían dejar de salirse del mapa? por favor gracias ese manga anime está hecho para ser contado una vez eso sí pero también mira spoilers nunca iba a ganar Light queda como un pinche kiss ahí está no te vayas hijo de la chica ¿qué se supone que haga? que sale del mapa necesito hacer que me siga ¿qué? ¿qué? sígueme, sígueme, sígueme que siga como solo ahí le tienes el poder mágico no tengo magia casi fuck estuvo estaba aquí en el agua what no puedo creer que eso funcionó por favor dime que ya son todos no queda uno en algún lado me está bailando sabroso el kiss está horrible sermos sinceros Light perdió únicamente porque era un ególatra egoísta y usaba a los demás de hecho la guía oficial dicen que Light es el más inteligente de toda la obra sí Light perdió por estúpido sí eso sí pero no apareció el cofre ¿qué? ay pues vale la vida vámonos quien necesita ese cofre no es como que en ese cofre vaya a estar la canción que necesitaba ¿verdad? eso nunca me lo haría el juego si dejaran de aparecer Kiss en todos lados estaría muy chido ¿se murió por celebrar antes de tiempo? ¿se murió porque el Death Note en teoría te corrompe y todos los que usan el Death Note acaban súper mal y todo eso ¿un salto de zora desde el agua no llega? eh pero el problema es que no exponió el cofre ese es el pequeño problema magia por favor no magia para mí hola Cycle ¿cómo estás? ¿es neta? ahí cámara pero está muy bien el pinche jarrón una adita no me interesan las aditas quiero magia ¿por qué no me quiero ir de aquí sin sin checar eso? eh FD no llega hasta allá ¿o sí? mmm llegando después de que te explotaron la pistola de pintura no mind si está cabrón todo bien me gasté mi única pedacito de magia que me quedaba igual en los jarrones del fondo imaginas quiero ver si llegó así ¿soy un cabrón? ¿soy el mejor jugador de Zelda de la historia? ¿quién necesita magia? la madre de Light y luego su hermana que fue prácticamente sí sí supongo que si se enteran que una persona tan cercana a ellos mató a medio mundo no literalmente pero yo también me deprimiría ahí no ha entrado no, si ahí entra entramos a todos los de este lado por lo menos y acá tienen magia la pistola no funcionaba y con el compresor de la tapa voló y la pintura te salió con la cara no manches uy, está muy cabrón pero qué bueno que todo bien medio jodido pero por lo menos hay salud qué tranza Raúl provechito ah no llegué esa pistola esa pistola era para limitar sí sí eso eso no lo supuse tienes que dejar de saltártelo sin querer no es bueno para la salud ahora sí ahora sí sí se puede la flecha eso no es lo mejor pero ojalá pero ojalá que haya flechas te digo de qué color estás pintando de qué color estoy pintando ese copo no sabía que iba tan deep la historia ahí flechas digo de seguro hay flechas en los barriles pero me gustaría encontrar flechas también aquí no ok ni quería estás pintando de color estás pintando de color negro estoy apuntando el blanco ok ok no sé qué es peor sinceramente ninguno de los dos es un muy buen color para estar pintado porque el blanco se ve en todos lados ok ok apenas 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 y qué va a ser dame la autollave aquí corresponde el sonido de electrocutado el link me electrocutaste pedrito me electrocutaste soy de la ciudad de la ciudad de México sí qué sonido de link electrocutado hay un sonido de link electrocutado que no escuché por sordo no sé uno aprende a realmente no ponerle atención a los sonidos de los randomizers a menos que sea un sonido muy raro y chistoso me acuerdo de cuenta de algo necesito si necesito poner todas las aguas ¿qué pasa si hago esto? ¿esto me permite ir al revés? ¿a huevo? ¿haciendo trampa? ¿esculptura? ¿por qué la gente odia tiktok? es adictivo decir las cosas que dice tiktok seamos sinceros es muy adictivo ¿quieres convertir con la clase de que tenía que poner el agua porque si no ¿qué es eso? ¿son flechas? o sea un carcaje más grande pero ven eso no puedo creer que eso funcionó me faltan varios cofres de hecho pero vamos a ver qué jefe es ¿terminaste tu examen? oh espero que te haya hecho ¿de qué te perdiste? de la vida hoy juegan las poderosísimas águilas de la América chat ¿están listos? y con ¿están listos? ¿me refiero a yo? ¿what? ¿bien? no me hagas eso ¿hoy volviste al Pokémon Púrpura? yo estoy pensando en hacer el DLC ¿tú le vas a las progresiones Pumas? híjole mi hermano me molesta con que yo le voy a los Pumas quién sabe porque nunca le fui a los Pumas pero si llegan igual llega desde aquí desde esa cosa lo he hecho antes pero si estoy pensando en hacer el en algún momento hacer el DLC de Pokémon Púrpura para probarlo nomás puta madre quítate la máscara que estorbe un chingo porque eres enorme eres un buen plan púntale en el último lugar ¿normalito o randomizado? ah creo que normal solo para jugarlo igual desde aquí es donde llega no oh esa si quiso llegar de la nada ok vas a jugar las dos partes solo una jugaría las dos pero todavía todavía no lo sé quiero dejar eso claro todavía no estoy este todavía no estoy en los planes inmediatos ¿se fue jugar? no ojalá el mejor jefe del juego que debería de aprenderme la estrategia para hacerlo rapidísimo como yo lo había esquivado a mí no me engañan a mí no me engañan yo no le choca yo le chocaron este güey trae prisa la mosquera es mayor así es buena música goff ¿por qué me estás humillando? ¿qué me chocó? es un árbol goff ¿podrías dejarme de humillar por favor? no se ha caído no se ha caído ¿cómo no se ha caído? sino que a este punto obviamente ya se cae me está me está humillando me está humillando me está humillando y feo creo que nunca había sido tan humillado por goff ¿cómo no se ha caído no se lo hará ¡Está en el aire! ¡Qué hijo de puta! Me falta más que esto de ahí, mi corazón. ¡No, es como si! Oye, este God. Este God se la rifa, ¿eh? Este God no se anda con nada. ¡Me electrocutaste, Godchito! ¡Me electrocutaste! ¡Odio! ¡Odio, odio tanto! ¡Olé! ¡Olé! ¿Ahora quién humilla a quién, God? La verdad sí me humillaste. Esto es como... ¿Qué cap? ¿Me está? Es como realmente no es una... No es una amenaza seria, pero está como... Está... Duele aún así, God. ¿Ok? ¿Sigue la carrera Goron? No. ¿Por qué no tengo la bomba aún? ¿Podría ir por ella? ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Máximo garaje? ¿Y lo algún día conseguir? Ok. Si vamos a jugar pelo. Nada más me... Tuve como el rollo que no pude grabar como... Una semana. Entonces, este... Tengo que ponerme la corriente. Pero sí, sí vamos a jugar Halo. Ay, nada. ¿No es como Mayas 3D que es sencillo? Mayas 3D es horrible. ¿Halo son los amigos que hicimos en el camino? No. ¿Pues grabo el Halo? Sí, o sea, grabaría el Halo, pero también... Me quedé sin videos, literalmente. Hay que volver a... A levantar desde adentro. Tenemos que volver a entrar, por cierto. ¿Halo es la PC que sigue vivando? Solo quiero ver si está aquí la princesa. Sí, sí, está aquí. Ok. Porque la vimos afuera también. ¿Con el ingeniero hubiera tenido grabaciones? Sí, pero no es lo mismo. Hay que tener de todo. Tenemos que volver a entrar. Nos faltan como tres, cuatro cofres. Y ahora sí, después de esto, no estoy seguro que... ¿Qué haríamos? La neta. Entraríamos a un punto donde no estoy seguro que es lo que sigue. ¿Max le gustan los besos cochinos y bien tronados? Oye, pero no le digas. Mis secretos, bro. ¿Qué? Mis secretos, bro. Eh, casi... Casi me paso. Wow. Ok, entonces nos falta... Falta... Tal vez me faltan más cofres, porque por alguna estúpida razón, este... Hay unos que no pude hacer que esconeara. Pero a ver... No hemos entrado a ese. No, es a ese. No sé ni siquiera si puedo entrar sin regresarla. Va a estar... Va a estar complicado. Pero sí se puede, sí se puede, sí se puede. Mira, 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 mira. Estoy seguro que puedo forzarlo. Por el poder de... El Iron Goron. Trata desde más arriba. Pero es que el Goron no puede moverse y caer. Ese es el problema. A ver, yo creo que no. Ah. No quiero checar el cofre. ¿Pero qué podemos checar afuera? Hay algunas cosas que podemos checar afuera. Está ahí, déjame checar. Mis pistas. Minicraft fullish. Deicuple de granos. Recuerde. Clockdown fullish. Clockdown ferriste en decu palas. Pero ya checamos todo lo que hay en decu palas, ¿no? Ah, puede ser la... ¿El butler? ¿Qué cambia en esta caja de saludos? Ok. Solo el golpe. Me fijan besos cochinos. ¿Jugaría un hackdom de Zelda? El problema con los hackdom de Zelda es que por más que me interese mucho, la mayoría son de mucha historia. Y algo flashio en mi pantalla. La mayoría son de mucha historia. Y en inglés. Entonces, ¿qué hueva? Podemos ser los aliens. Bueno, no ahorita, en el siguiente ciclo, ¿no? Pero podemos ser los aliens. Oh. Oh.